Tú viniste aquí, por lo mismo que yo, el sábado hoy está dejá, dice que se le dio, y que hoy no le importa nada. Y se menea, pa' que yo la vea, se pegó a besarme, pero se voltea, me dejó con las ganas, pero no me gana, le gustan los mayores, se va pa' mi cama. Y se menea, pa' que yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea, me dejó con las ganas, pero no me gana, aunque yo sea menor, ella se va pa' mi cama. Pero me viene dando vueltas detrás de ti, yo loco por pillarte, tú nada de na', pide otra botella, vámonos de aquí, déjate llevarte, yo sé dónde ir a pasar, bajo la luna, frente al mar, sentí tu frenesí, y pensaste bailando, desconocí. Bebé, dame una noche, dime que sí, deje cotizarte, no te haga así. Por ti yo me bajo, me busco un trabajo, que ni una baby la mandé pa'l carajo. Es que ella me tiene envuelto, no quiere dueño, yo vi su culo y me llevo quien me trajo. Baby, por ti me bajo, me voy hasta abajo, si se ponen brutos, yo mismo lo trabao. Solita no tiene dueño, me tiene envuelto, yo vi todo eso y me llevo quien me trajo. Si tú la vieras como bella, se menea, pa' que yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea, me dejo con la cana, pero no me gana, aunque yo sea menor, ella se va pa' mi cama. Y se menea, pa' que yo la vea, se pegó a besarme, pero se voltea, me dejo con la cana, pero no me gana, le gustan los mayores, se va pa' mi cama. Que ella no traiga más, resuelta como jabete, me besa tan dulce que ella me dio diabetes. Quiero ser un avión y tú un aeropuerto, a yo viajarle al mundo, aterrizarla en tu cuerpo. Y yo me bajo, me busco un trabajo, que ni una baby la mandé pa'l carajo. Es que ella me tiene envuelto, no quiere dueño, yo vi su culo y me llevo quien me trajo. Baby, por ti me bajo, me voy hasta abajo, si se ponen brutos, yo mismo lo trabao. Chulita no tiene dueño, me tiene envuelto, yo vi todo eso y me llevo quien me trajo. Si tú la vieras como bella, se menea, pa' que yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea, me dejo con la cana, pero no me gana, aunque yo sea menor, ella se va pa' mi cama. Y se menea, pa' que yo la vea, se pegó a besarme, pero se voltea, me dejo con la cana, pero no me gana, le gustan los mayores, se va pa' mi cama. Sencillo, dile a los nenes, I'm back. Arran, Nio García, Flow La Movie, yo. Worldwide recognized as the king.